¡Un, dos! ¡Cermo! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Cermo, look out! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Cermo! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Suscríbete!